Mi nombre es Nicolás Guerrero, yo soy de Colombia, yo me dedico al trading de futuros y a jugar torneos de póker en mi tiempo libre. Yo empecé hace 8 años, empecé en opciones sobre acciones, un mercado muy interesante, es casi lo mismo que futuros, sino que bueno, tiene ahí unas características un poquito distintas, pero se pueden comprar contratos que dan unas rentabilidades hasta de más del 1000% y pues es un mercado muy bueno. Y pues hice el salto a futuros, cuando me di cuenta de Ninja Trader y pues de los futuros Nasdaq, de la volatilidad que tenía este activo, pues sí, me enfoqué como solamente en el activo. Mi estrategia de trading trata en continuaciones, yo utilizo gráficos de ticks y bueno, de 5 minutos, 15 minutos, 4 horas y pues trato de combinar la teoría de ciclos con el intradía, pues la teoría de los ciclos de Horst, entonces se utilizan también gráficos desplazados y bueno, tengo mis parámetros y trato de buscar trades que den 4 a 1, 5 a 1. Mi mejor operación, en una cuenta fondeada de You Profit Trader llegué a ganar los 3.500 dólares en un día. Mi peor operación ha sido quemar una cuenta de fondeo, es parte del aprendizaje, obviamente pues yo tengo un estilo agresivo, otras veces he operado pues muy conservador, pero pues como lo que cuesta una evaluación es muy poco en relación a todo lo que se puede arriesgar y el apalancamiento que le dan a uno. Obviamente uno puede utilizar el break-even para protegerse y tal, pero pues yo la verdad nunca he tenido una cuenta personal porque me he apalancado en las compañías de financiamiento. Esta no es mi primera vez, entonces pues yo ahora me siento como un poquito más enfocado en pues ir subiendo la cuenta, aprovechar esa opción que te dan de que cada vez que retiras una cantidad de dinero te subo en la cuenta, entonces mi enfoque ahora mismo está en la cuenta de 200.000, ¿no? Para hacer eso y pues ese es como el objetivo, ¿no? Conseguir la de 200.000 porque es una de las mejores cuentas, te dan un drawdown estático creo que es 6.000, ¿no? Y en sacarle la mayor rentabilidad posible obviamente a la cuenta en el largo plazo, en 6 meses, pues todo puede pasar, digamos. No, pues mi historia es algo interesante porque mira que yo empecé, yo antes trabajaba solo con Lilo Trading y con You Profit Trader y pues a mí me llegó un correo que decía que, de Dare to Trade, que si tú pasabas la prueba TCP, te devolvían la plata. Yo obviamente la compré y la pasé y me devolvieron el dinero y yo me fondé y saqué unos buenos trades por ahí y me pagaron de una. Me gustó que tenía drawdown pro, que ese es drawdown al final del día, entonces te da la oportunidad de dejar correr los trades y pues eso es lo que trato yo muchas veces, salgo en Predictiven, pues tratando de sacar recorridos largos, pero pues es, y pues me gusta eso, que uno puede arriesgar y pues el drawdown no es en tiempo real. Ya obviamente cuando te suben la cuenta a los 100 mil y todo eso, pues ya, ya el drawdown cambia, ¿no? Pero pues lo que más aprendí, pues es que con la, con la regla de consistencia, pues no puedes hacer más del 30% del profit y pues me he dado cuenta que materializando poco a poco, uno se vuelve hasta más responsable y todo y pues esa norma inclusive es buena para mejorar tu trading, ¿no? Entonces, pues lo que más me gustó es que tenía como esa dificultad y la pude superar y aprendí pues como a coger más disciplina, más constancia. El consejo que les daría es que tengan muy en cuenta los días operativos, tengan muy en cuenta la, la ley de, pues, pues, como esta regla de consistencia para que no vayan a, pues, a hacer más del profit que se puede porque estarían incumpliendo y, y bueno, y que no se sobreapalanquen, sino que vayan poco a poco con un contrato, inclusive con tres, cuatro microcontratos, poco a poco se puede hacer el profit en dos semanas. Entonces, pues, el consejo es que se desapalanquen, pues, para que tengan como mayor margen de error y puedan operar pues con más, como con menos presión, por decirlo así, ¿me entiendes?